Dice el Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Y así llegamos al Evangelio que corresponde al domingo 11 de agosto. El Evangelio es de San Juan, San Juan 6, versículos 41 al 51. Y con esta canción que nos tiene acostumbrados Juanjo cada martes, vayamos preparando nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar al Señor que nos habla. Y en este tumulto de nuestras palabras, somos incapaces de escuchar a Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo los resucitaré en el día último. Está escrito en el libro de los profetas. Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe sus enseñanzas, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma, no muera. El que coma de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré, es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, tu palabra, te agradezco, tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas, aprender lo que es el amor. Cada martes tratamos de resumir un poquito lo que nos deja el Evangelio que corresponde al próximo domingo. Venimos transitando a un Jesús que se va anunciando que Él va a quedar como pan vivo. Este es Jesús que es enviado por Dios Padre al mundo para cambiar una ley. Si nosotros escuchamos o conocemos el Antiguo Testamento, tenemos que darnos cuenta del cambio de ley que hizo Jesús con su venida. De esa ley vieja a una ley nueva, de una ley patente, que es el Antiguo Testamento, a una ley latente, que es el Nuevo Testamento, que es el que estamos viviendo. No podemos desconocer lo antiguo, pero nos tiene que servir para seguir transitando lo nuevo, lo que el Señor Jesús vino a traernos. Y Él dice, el que come de este pan no muere, sino que vive para siempre. Nos está diciendo que Él va a ser el pan que alimenta nuestra vida, que alimenta nuestro interior, que alimenta nuestro ser, porque vivimos gracias a lo que Él nos regala, la vida. La vida es un don, es un regalo que Él nos hace. Pero quiere que la vivamos de manera que podamos seguir la vida a través de la muerte. La muerte solo es un paso a una vida nueva, a una vida al encuentro con Él. Entonces por eso nos deja todas estas enseñanzas, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a Él nos pide y salvar nuestra alma. Evidentemente Jesús no se refiere a la vida biológica, porque todos los que han escuchado su palabra y han creído en Él han muerto, han desaparecido de esta vida. Pero hay una nueva vida, pero hay una nueva vida que está en Él. ¿Qué significa entonces esto? Significa que hay otra dimensión, otra vida biológica. En esta vida nosotros tenemos que sostenernos materialmente, que necesitamos alimento, necesitamos comer para poder vivir. Hay otra vida sobrenatural que tenemos que tener intelectualmente sabida, leer, escribir, a estar atentos. Pero hay otra dimensión de nuestra vida más profunda, más sobrenatural, que depende directamente de la gracia de Dios. Que sin esta gracia nosotros desaparecemos, no somos nada, porque nos iríamos al desastre. La gracia de Dios, que es una gracia que desaparece porque no es la vida que Él quiere para nosotros, sino que es una vida que tiene que permanecer en nosotros hasta la vida eterna. Dios hondó en nuestros corazones cuando son transformados en Él. Él amó al mundo y solo pretende amor. Que vivamos el amor, la misericordia, el perdón. Que podamos estar en comunión con Él todo el tiempo. Esa dimensión de nuestro ser es verdadero alimento en la presencia de Jesús. Su poder, su palabra, su presencia y su esencia están en la Eucaristía. Él se quiso quedar en ese pan vivo bajado del cielo. Yo soy ese pan, dice Jesús. El que me coma no morirá. Tendrá vida eterna. Se quiso quedar con nosotros. Y ustedes fíjense cómo llegó Jesús a nuestras vidas. Por medio de María. Por medio de una mujer. Por ese sí generoso de María. Dios hizo que su Hijo viniera por medio de ella a nuestras vidas. A este mundo. Para enseñarnos a vivir de acuerdo a lo que nos quiere. A cambiar la ley. Esa ley de ojo por ojo. De la pelea. De los varios matrimonios. De la dureza que había en esos corazones. Jesús la cambia. Cambia esa ley por la nueva ley del amor. El amor tiene que ser nuestro principal motivo de vida. El amor en comunión con los demás. Como familia. Núcleo familiar. ¿Por qué quiso Dios hacer una familia con María y José para traer a su Hijo al mundo? Para dejarnos a nosotros el ejemplo de familia. Porque todo niño que crece en familia es lo que representa al mundo. Lo que nosotros como padres, como abuelos, sabemos dar a conocer. Sabemos dar esa vivencia. Tenemos que saber entender, papá, mamá, que nuestra responsabilidad es estar en crecer en la fe con nuestros hijos. Para que descubran la presencia del Señor en sus vidas. Para que no se dejen ganar por la infidelidad. Por las cosas del mundo. Sino que puedan ser capaces de vivir en la gracia de Dios. En su manera de vivir. Dios experimenta la muerte como una transformación. Y no como una destrucción o un final. Pero eso supone que aceptemos depender de Jesús que nos alimenta por dentro. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el que los alimenta. Jesús se quedó para que lo comamos. Y esa comida alimenta nuestra alma. Alimenta nuestro ser. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos en lo que nos dice? Esa pregunta es para que quede resonando en cada corazón. Y podamos discernir. ¿Cómo estamos viviendo en la presencia de Él? Que así sea.